Hola amigos, iniciamos otra edición de Fanatico Sports, ya que el seleccionado mexicano comenzó una nueva etapa luego de la salida del técnico Juan Carlos Osorio. Actualmente el tri es dirigido por el Tuca Ferretti. Por eso nos acompaña Emanuel King Kong González, locutor de la Que Buena 101.9 FM. Adelante Emanuel, bienvenido. Muchas gracias Wendy y amigos de Fanatico Sports, pues ya estamos aquí para hablar un poco acerca del Tuca, Ricardo el Tuca Ferretti en su segunda etapa a mando de la selección nacional mexicana, ya que pues ya había estado anteriormente en su interinato para ayudar a la selección por ahí antes de que llegara Ricardo Osorio. En esa primera ocasión le fue bastante bien ya que se ganó a Estados Unidos en aquella ocasión con uno de sus tantos goles que por ahí hay un video bastante polémico que él reniega de que no le pueden pegar los jugadores a la pelota y con el entrenamiento de él pues se da un gol muy similar y pues mucha gente decíamos ya se ve la mano de Don Ricardo, ya dejó de ser el Tuca y pasó a ser Don Ricardo y bueno pues le fue muy bien en su primer interinato, ahora llega al mando de la selección nacional también como interinato supuestamente pero este tenemos la esperanza de que por ahí se den los resultados ya que estos dos partidos son fecha FIFA, viene con seleccionados este de todos los equipos de todos los países, por ahí hubo dos que tres que pidieron estar fuera aunque también hay el rumor de que ellos quedaron fuera por petición de la misma directiva pero bueno ya ese es un tema que tocaremos más adelante ahorita por lo pronto esperando estos partidos son fecha FIFA y nos sirven para ver realmente cuál va a ser la base de la selección para Qatar ya que pues de aquí van a salir los jugadores para los partidos de Qatar 2022 ya que muchos de las selecciones anteriores no van a llegar tal el caso de este por ahí muchos hablan de la yunde que ya tiene edad bastante este avanzada no como para retirarse del fútbol pero sí para tal vez no llegar al mundial en su mejor este estado físico también se ha hablado mucho de Jesús Corona el portero se ha hablado mucho también de Chicharito que posiblemente ya no lleguen de hecho el único que podría llegar para ese mundial posiblemente sería Andrés Guardado ya que Andrés Guardado es uno de los veteranos que hace buen equipo hace buen este como llaman ellos buen vestidor y pues sería uno de los veteranos que podrían guiar a estos jóvenes que incursionan en su aventura hacia Qatar 2022 y posiblemente de aquí veamos a las futuras estrellas de la selección nacional mexicana en un mundial que pues para ellos sería su primer mundial es este paso ahorita señores en este en esta etapa de la selección nacional a el mando del Tuca Ferretti es muy importante y quiero hacer hincapié en eso porque de aquí van a salir las selecciones de los mundiales que vienen van a salir las selecciones de los torneos que tengan que enfrentar ya sea Copa Oro ya sea Copa América ya sea el mundial de Qatar e incluso podría ser hasta para el mundial de Canadá Estados Unidos México tienen que unirse tal como equipo para que puedan salir adelante porque si hay por ahí envidias este o si hay por ahí divas que se da mucho en los vestidores que yo por ser este más veterano que tú que tú eres nuevo que esto que lo tienen que eliminar los egos te están empezando un proceso nuevo y tienen que empezar desde cero para poder llegar a algo titanium plus magazine el magazine para deportistas con secciones de fútbol automovilismo boxeo y otras disciplinas deportivas búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com The glass kingdom instala y repara todo tipo de vidrios comerciales y residenciales de glass kingdom 404-819-8332 404-819-8332 rey barber shop cortes para todo tipo de cabello progressive recycling compra todo tipo de metales cobre aluminio bronce electrodomésticos neveras abrimos de lunes a sábados informes al 678-708-0450 progressive recycling te cambia dinero por metales bienvenidos a la gran venta de liquidación de james furniture venga y aproveche con tan solo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa aprobación de crédito garantizada para todos en jimmy carter boulevard y en santa fe mall la mueblería de los hispanos emmanuel háblanos también de la convocatoria de los jóvenes y quién debería ser para ti finalmente el técnico del tri claro que sí wendy mira hay siete jóvenes convocados a esta nueva nueva faceta de la selección nacional entre ellos un chavo de cruz azul que está rompiéndola en su equipo también diego line es de la américa son dos jugadores que han llamado mucho la atención dependiendo o sea ya que son de la américa y cruz azul dos este jugadores jóvenes en su primer llamado a selecciones mayores y pues han destacado mucho por ahí no se me vienen ahorita los otros nombres de los chavos pero son siete jugadores jóvenes a los cuales hay que tenerles el ente bien puesto y de hecho por ahí se les pudieron haber quedado uno o dos fuera pero más adelante va a haber otras convocatorias en las cuales esos otros jóvenes que ahorita están viendo que ya se le dio la oportunidad a mi compañero y se la está rompiendo para estar en la selección más adelante yo puedo estar en la selección también entonces lo que esto está generando esta rotación y estos nuevos jugadores en la selección nacional es que los otros jugadores que están atrás de ellos también tengan hambre de estar en la selección también tengan hambre de salir este avantes en su equipo y que le levanten la mano en sus equipos y le digan al entrenador oiga este de mi chanza este véame métame al juego o sea si ellos no lo hacen nadie lo va a hacer y yo pienso que esto está generando eso es una bolita de nieve ya le dieron chance a siete en cuanto al técnico dicen que esta lista se la armaron al tuca yo pienso que el tuca no le gusta trabajar con gente que no es mucho de su agrado porque son jóvenes porque no tienen experiencia posiblemente se la armaron pero está jugando a futuro que es algo que me gusta y pues en lo personal a mí me gustaría que ricardo el tuca ferretti fuera y se quedara como director este no interino sino el que lleve este proceso hacia catar 2022 me gustaría que fuera el tuca porque no el mejor body shop está en jc collision center enderezamos chasis tenemos cabina especializada y laboratorios de pintura con amplia gama de colores mecánica en general y servicio completo de aire acondicionado realizamos trabajos garantizados visítanos en winet titanium plus magazine el magazine para deportistas con secciones de fútbol automovilismo boxeo y otras disciplinas deportivas búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en triple w titanium plus magazine puntocom progressive recycling compra todo tipo de metales cobre aluminio bronce electrodomésticos neveras abrimos de lunes a sábados informes al 678-708-0450 progressive recycling te cambia dinero por metales bienvenidos a la gran venta de liquidación de james furniture venga y aproveche con tan sólo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa aprobación de crédito garantizada para todos en jimmy carter boulevard y en santa fe mall la mueblería de los hispanos